Lo que está pasando en el monitor, diría otro periodista, pero sí, te vamos a contar, los monitores hoy marcan que el dólar blue sube 22 pesos y se vende a 550. Esto es lo que hablamos al principio cuando dimos las noticias de actualidad, que veríamos cómo reaccionaba el mercado a este anuncio del Ministerio de Economía. Ahora, veremos cómo sigue en el transcurso de la tarde. Pero bueno, yendo a lo nuestro, yendo a lo ambiental y poniéndole un poco de calor al estudio, tenemos una visita de un querido amigo, Carlos Briones, presidente de la Fundación Banco de Plásticos, que nos trajimos a la mesa para que nos cuente justamente de una temática tan importante como son los plásticos, porque ya se pueden obtener bonos de plásticos del mercado internacional y compensar su huella plástica. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes, un gusto, un saludo a todo el mundo. No, el gusto es nuestro tenerte, Carlos, sos amigo, sos conocedor de la materia, trabajás hace mucho tiempo con el tema plásticos. ¿Por qué surge esta fundación y por qué surge este bono? A ver, contanos un poquito. Bueno, convengamos que el plástico es un material que explotó dentro de todo hace relativamente poco tiempo. Los materiales tradicionales, el vidrio, el metal, el cartón, la madera, etc., son materiales ya muy tradicionales que se usaron de hace décadas y realmente ya tuvieron en su momento un circuito de recolección, de reciclado, y acordémonos que en su momento existían los botelleros, después los cartoneros, después, bueno, todo tiene que ver con que este estallido, digamosle, del tema de los plásticos, convengamos que tienen un montón de polímeros y esos polímeros son buenos para un montón de distintos destinos, y bueno, el problema grave es que no se llegó a crear un circuito de recolección y de reciclado que haga, como los otros materiales, que estos plásticos no se vean en el... ¿Y por eso surge la necesidad de esta fundación de banco de plásticos para promover el reciclado, para promover estas prácticas que se necesitaban en el mercado? Claro, el banco de plásticos, convengamos que todo nace con la idea, o con la base del famoso bono de carbono que todos conocemos, que ya lleva muchos años entre nosotros, y bueno, a partir de ahí, y viendo de que va a haber que incentivar el reciclado de los plásticos, la idea fue, bueno, existe el bono de carbono, bueno, hagamos un bono plástico. El bono plástico es un certificado que hace, que hay una empresa, un evento, una marca, un producto, que se hace responsable de una tonelada de material plástico reciclado. ¿Y eso cómo se certifica? ¿Cómo se opera con este bono plástico? Bueno, la idea, o mejor dicho, el sistema, es que el proyecto de reciclado tenga un señor, que sea un eslabón, que sea el que recolecta el material, y otro la industria que recicle ese material. Entonces, en ambos casos, en ambos eslabones, se hace una auditoría, en cada uno de los eslabones, una auditoría que certifica que ese plástico se ha recolectado y que ese plástico se ha reciclado. Esto se hace por proyectos. Se hace por proyectos, pero es decir que ustedes con este bono lo que pueden garantizar es el retiro de ese antes residuo, hoy materia prima, para poder después justamente convertirlo en esa materia prima para que vuelva a incorporarse al mercado como plástico de segundo uso. Totalmente es así. Y entonces, una empresa que quiere ser plástico neutro, porque la idea, la misión del banco de plásticos es ir hacia eso, ir hacia... Compensar la huella plástica. Compensar la huella plástica. Entonces, la idea es, por supuesto, el valor del bono va a parar a la industria recicladora, es un incentivo, por eso es que el bono termina siendo un incentivo, porque el dinero que se genera a partir del bono, cuando una empresa o marca un evento, lo compran, ese dinero va hacia los 12 eslabones de la cadena, lo cobra la industria recicladora, pero después le da una parte a la industria recolectora o al recolector, perdón, y un porcentaje muy chiquito para el mantenimiento de la fundación. ¿Quiénes son los ejemplos que nos podés mostrar hoy que han sido bono de plástico en América Latina? No, nosotros tenemos el único bono plástico que se acaba de poner en una plataforma internacional, es un bono plástico que se generó a partir de una recolección por parte de una empresa, Moscusa de Mar del Plata, que es el fabricante de redes de pesca en la Argentina, cuando va a entregar sus redes de pesca nuevas a los distintos puertos de la Patagonia, en algunos casos, por suerte en este momento se generó un poquito más, retira redes de las empresas pesqueras, las trae a Mar del Plata y de Mar del Plata ya vienen a Buenos Aires, a la empresa Cabelma, Cabelma la recicla y, bueno, fabrica cajones y baldes. Por eso, ese podría ser el primer ejemplo de bono. El primer ejemplo de bono. Se ha vendido un bono, o mejor dicho, se han vendido cuatro bonos a una empresa que fabrica armazones de anteojos, la firma Borneo, que ya compró sus cuatro bonos y se transformó en una empresa de una pyme, porque es una pyme chica, en ser plástico neutro. Entonces, Carlos, entendiendo este proceso y entendiendo que va a haber empresas deseosas de certificar este plástico neutro, ¿cuáles serían los pasos que vos aconsejás desde la fundación? Bueno, en realidad la cosa es así, nosotros empezamos con esta idea, después nos enteramos y fuimos avanzando y de alguna manera trabajamos juntos en un protocolo, porque acá el problema es que no haya dualidad en el reciclado de los materiales, no se use, porque ¿qué pasa? El material reciclado es material reciclado. Una empresa usa material reciclado y ese material que usa reciclado no se contempla como plástico puesto en el mercado, porque, bueno, yo pongo 100 toneladas en el mercado y de las 100 toneladas uso 30 de reciclado, mi déficit de plástico es 70 toneladas. Todavía tengo que compensar el otro 70. Entonces, para que no haya un material que se contabilice dos veces, por eso se hacen auditorías con protocolos internacionales, hay un agente que es PCX, Plastic Credit Exchange, en Filipinas, que se dedica a esto, tienen un protocolo y ese protocolo es el que estamos nosotros usando en este momento para auditar a las empresas y a los... Por eso, ese sería uno de los pasos, la compensación, para entender o coordinar la recolección, el reciclado y no, digamos, contabilizarlo dos veces. Otro sería definir el alcance del proyecto que yo quiero compensar, sea un evento, un producto, una operación. Bueno, cuando hablamos de auditoría en las empresas de recolección y la industria de reciclado, también tenemos que ver de que para que una empresa pueda tener y poner en sus productos el sello de plástico neutro, hay que hacer una auditoría para establecer bien, bien, qué cantidad de plástico pone en el mercado. Convengamos que una empresa pone en el mercado sus envases, pero también utiliza plásticos en eventos, en oficinas, en la entrega, bueno... En productos. En productos, en el mismo producto, bueno, hay que contabilizar todo eso a los efectos prácticos de que, bueno, yo de tanto plástico que consumo y pongo en el mercado, uso tanto de reciclado, me queda tal diferencia y esa diferencia la puedo trasladar a ser neutra si compro esos bonos. Y ahí consigo la certificación. Y ahí se consigue la certificación y se puede utilizar el sello de plástico neutro. Qué lindo sería que todo el mundo conozca este sello de plástico neutro y que entiendan que esta problemática, que es a nivel mundial, porque hoy cuando hablamos de residuos, el primer gran problema es el plástico. Sería como el paralelo a la cuenca Matanza-Riachuelo. Cuando hablamos de tema ambiente, se habla de la cuenca, ¿no? Cuando hablamos de residuos, hablamos de plástico. Y ustedes desde la fundación, ¿están colaborando con la capacitación? ¿Están colaborando con estos contactos para que la industria empiece a entender este certificado nuevo? Sí, estamos tratando, convengamos que esto es algo total y absolutamente nuevo. Nuestro certificador en la Argentina es ARS, la Asociación de Residuos Sólidos, que es, digamos, la parte argentina de ISWA. Sí, que es la Asociación Internacional de... Claro, Solid Ways International Association. Para el manejo de residuos sólidos urbanos. De manejo de residuos sólidos urbanos. Ellos son los que van a hacer todas las auditorías de cada evento, cada proyecto, lo que fuere. Cuando hablamos de evento, también quiero aclarar de que un evento cualquiera, que está musical o lo que fuere, que esté uno, dos, tres, cuatro días, puede también ser plástico neutro, utilizando todo el servicio que se puede dar desde el banco de plásticos con recolectores y recicladores. Me hiciste acordar cuando fuimos a un evento muy grande, como el Mundial de Brasil, que cuando uno ingresaba tenía que depositar sus residuos plásticos en distintas bateas que había al ingreso a los estadios para poder compensar. ¿Esto podría ser lo mismo? Por supuesto, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que una cosa es hacer eso, hacer esa recolección, y otra cosa es después emitir un bono. Una cosa es... Sí, recojo, trato... En este momento estamos trabajando bastante con este tema de las redes. También estamos con algún proyecto, o estamos viendo y hablando con gente que tiene que ver con los silobolsas. Hay gente que estamos viendo con los neumáticos, con todo lo que son polímeros de neumáticos, etc. Para decir, hay mucho plástico que por distintos motivos no se recicla, hay algunos que sí, de hecho el valor de los bonos es más bajo cuando el plástico que se recicla tiene facilidad para su reciclado y son más caros cuando los polímeros son más difíciles de ser reciclados. ¿Cómo se caracteriza ese tipo de residuo? ¿Cómo lo ven en el proyecto? ¿Con algún consultor o la Asociación para el Estudio de los Residuos Solidos Gracias a Dios, la fundación está compuesta por, no sé si vos lo conocés, a Gustavo Protomastro, que es biólogo, está Antilio Sabino de Ars, está Mario Tonelli de Coplas, está Miguel Moro de Corraíces, gente que sabe del tema, gente que hace muchísimos años que tiene mucho bagaje también. Exactamente. Sí, Gustavo, amigo de la casa, tiene mucho know-how y conocimiento. Lo importante es poder trasladarle esta inquietud, ¿no? La inquietud de un residuo tan importante como el plástico, no solo poder volverlo a utilizar, sino también entender que puede compensar su huella plástica. Eso para mí es primordial. Sí, es fundamental. Y bueno, lo que pasa es que es algo total y absolutamente nuevo que se tiene que dar a conocer. Gracias por esta visita. Y bueno, con el tiempo se me ocurre pensar de que esto va a empezar a funcionar. Con el tiempo se me ocurre pensar que ojalá el certificado o este sello lo puedan tener todos los que consumen plástico dentro de un evento, de un proceso, de un producto, por decirlo así. Sí, de una marca. De una marca, pero entender que hay un sello que puede certificar este bono plástico y certificar que hay una huella plástica que se compensa. Porque hablamos tantas veces de compensación de carbono y no entendemos que el plástico ha generado en algunos lugares, hasta islas. Sí, sí. Bueno, de hecho, existen las famosas islas plásticas del Atlántico Norte, del Atlántico Sur, del Pacífico Norte, del Pacífico Sur. Nosotros hemos ido hace un mes y medio a recolectar de una limpieza de unas islas, toba y tobita de Chubut, con un barco de una empresa pesquera y, bueno, con voluntarios. Hemos retirado de esas islas todo el residuo plástico y, bueno, tenemos otros objetivos también en la zona. En la península de Valdez hay mucho plástico. Bueno, plástico hay en todos lados. Pero ya estamos viendo de ir a recolectar en otros lugares también. Y generar esa economía circular, ese círculo virtuoso que hoy es la economía circular que tanto conocemos los que operamos en el ambiente. Carlos, gracias por la invitación. Te pido que te quedes con nosotros hasta el cierre del programa. Dale, cómo no. Abrazo grande. Y era Carlos Briones, de la Fundación Banco de Plásticos, es el presidente, que nos contaba que las empresas ya pueden obtener su bono de plástico del mercado para poder compensar su huella plástica.